Hola chicos y chicas, tengo un montón de botes de crema para el cuerpo, de mascarilla para el pelo, donde meto mis materiales para manualidades y he decidido darles otra vida, darles otro aspecto y compartirlo con vosotras para daros ideas, por ejemplo para regalar el dia de la madre. A parte de esos botes he utilizado papel de seda, cola blanca, pinceles, cordón, decoraciones brillantes, cordel, piedrecitas rojas, trapillo, pasta de distintas formas como lacitos, estas que parecen volantes, piñones de pasta, caracolas, aerosol, plata y oro y la pistola de cola caliente. Primero uno de los modelos que he hecho por ejemplo es recubrirlo con papel de seda de dos colores, yo he cogido rojo y dorado pero bueno podéis coger los colores que queráis o de un solo color y lo he pegado al estilo decopatch, he ido pegándolo, entonces primero hay que cortar trocitos pequeños, los niños pueden hacerlo sin ningún problema, si son muy pequeñitos pues los ayudáis a cortarlo, pero bueno ellos pueden hacerlo y es una idea pues como otra cualquiera, yo como os digo dentro pongo mis materiales pequeñitos para manualidades, luego cada uno pone lo que quiere, he hecho varios vídeos porque en uno era demasiado largo, tenía muchas ideas, entonces he hecho varios vídeos, este es uno de ellos, una vez que lo hemos pegado entero dejamos que se seque y bueno ya está como veis, o lo dejáis así o lo decoráis como yo he hecho, yo le he puesto alguna decoración, los niños pues ellos la decoran como quieran, yo por ejemplo le he puesto un cordón que lo he pegado con la pistola de cola caliente pero que si lo hacen niños por supuesto deben hacerlo con la cola blanca y se pega igual, lo único como os digo siempre hay que esperar un poquito más para que seque, yo lo hago con la pistola de cola caliente porque va más rápido, le he puesto como veis un cordón alrededor a nivel del cierre en la parte del bote, luego en vez de cortarlo pues lo he dejado colgando así, esto ya es a gusto de cada uno, lo cerráis y luego encima le he pegado pues decoraciones brillantes porque yo las guardaré ahí dentro, pero bueno cada uno luego le pega lo que quiera otro modelo pues este por ejemplo cuando le he quitado la etiqueta he visto que estaba pegajoso y he aprovechado para coger por ejemplo cordel, este cordel finito y le he puesto que vosotros no tenéis el bote pegajoso pues le ponéis cola blanca y enrolláis y ahí dando vueltas y vueltas y vueltas eso también es muy simple para hacer con niños, muy fácil de hacer y da un buen resultado, vais dando vueltas hasta que no se vea el bote o si queréis que se vea un poco el bote pues lo pintáis de un fondo este como es dorado pues no está mal, luego en el filo yo le he puesto ahí cola caliente pero os digo lo mismo, le ponéis cola blanca, ya veréis que luego en el fondo, en el fondo, en el culo la parte de la tapadera también le he puesto cola blanca, aquí he puesto solamente un poquito así para el borde pero con cola blanca, veis, no hay ningún problema, vais dando vueltas, vueltas, vueltas hasta que lo recubráis entero una vez que lo habéis recubierto entero y que no queréis, si no queréis que se vea el fondo pues lo hacéis más espeso si queréis que se vea el fondo pues lo hacéis un poco más, veis, yo aquí lo he puesto para que no se vea el fondo y luego pues o esperáis que se seque o directamente podéis pegarle vuestra decoración yo aquí meteré mis piedrecitas rojas, entonces le voy a poner un poquito de piedrecitas rojas bueno pues otro modelo, luego con el mismo sistema, con la misma técnica, he hecho otro con trapillo lo mismo os digo, la cola blanca funciona perfectamente con esto, con el trapillo también entonces podéis hacerlo, los niños pueden hacerlo sin problema y el trapillo, si no tenéis trapillo, cogéis gemisetas viejas, la hacéis tiras y es una actividad también muy buena para hacer con niños vais dando vueltas, vais pegando, lo mismo, muy simple y luego le ponéis una decoración, yo aquí por ejemplo he cogido lacitos, pasta en lacitos la he pintado con aerosol plateado, que por supuesto hay que hacerlo fuera porque es un poco, el olor es muy fuerte y hay que hacerlo al exterior, por eso no os lo enseño he pintado la pasta y la he pegado que vuelvo a repetir con cola blanca sin ningún problema aunque yo lo haga con la pistola de cola caliente me dirijo a los niños, para que sepan que ellos no deben hacerlo y bueno pues otro modelo luego he cogido por ejemplo otro tipo de pasta, esta que parece como volantitos me ha gustado la forma que tiene, he puesto tres juntos por ejemplo, veis en la tapadera así, si me ha gustado como se queda por ejemplo esa es si queréis menos, comeros menos el coco tres pastas en la tapadera y luego en el bote he pegado de vez en cuando otro trocito, otra pasta, he pegado de vez en cuando yo digo hay muchas ideas, hay millones de ideas que podéis hacer con niños o sin niños bueno como veis he pegado algunas que podéis dejarlo así o yo por ejemplo pues le he puesto cola blanca por todo el resto del bote y luego lo he espolvoreado con esta pasta que se llama piñones que no tenéis esa pasta pues podéis echarle arroz o lo que sea luego lo he pintado con el aerosol color oro y bueno pues es otro modelo que queréis comeros menos el coco todavía pues le pegáis solamente una caracola por ejemplo como yo he hecho aquí pegáis la caracola en la tapadera y luego con el aerosol plata lo pintáis bueno pues ya está, son varios modelos, como digo hay varios vídeos podéis ir a ver los otros, os dejo el enlace para que lo veáis y bueno os espero que guste, que os de ideas, que os sirvan y os espero en los próximos vídeos adiós, hasta pronto